Durante todo el año, el condado de Ramsey ofrece 7 puntos convenientes para deshacerse de sus hojas y ramas, pasto cortado, desechos de jardín e incluso calabazas de Halloween y árboles de Navidad en forma gratuita. La ley estatal prohíbe que las hojas, el pasto cortado, las ramas y otros desechos de plantas se mezclen con la basura. Pero todo lo que tiene que hacer es recoger los desechos de su patio y jardín separando las hojas y el pasto de la maleza y llevarlos a un basurero del condado de Ramsey. Los horarios y los artículos que se aceptan difieren de un basurero a otro y según la temporada. Cuando llegue al basurero, simplemente siga las señales para ubicar donde debe dejar los desechos de su jardín. Los encargados del basurero siempre están disponibles para responder cualquier pregunta que pueda hacer. Los basureros también sirven para dejar restos de comida y otros desechos orgánicos. Todos los basureros son para residentes del condado de Ramsey. ¡Eso es todo! Así de simple. Para más información visite ramseyrecycles.com barra yard waste o llame a nuestra línea directa disponible 24 7 6 5 1 6 3 3 y si y si en números es 3 2 7 9. Contestamos llamadas 24 7.